El gobierno de Miguel Barbosa dio un paso importante al denunciar ante la Fiscalía General a 26 operadores políticos del PAN que ostentan grados académicos por haberlos obtenido de manera dudosa. Las denuncias son por cohecho, tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones en su modalidad de beneficio a particulares y asociación delictuosa. Me parece importante este tipo de acciones porque personas sin escrúpulos y valores no deben ostentar estudios que no cruzaron, que no sudaron, por los que no se esforzaron. El gobierno de Barbosa también debe revisar la matrícula de las universidades Anáhuac y Tolteca, las cuales sospechosamente han hecho licenciados a personeras sin escrúpulos. La Anáhuac la dirige el hermano de un morenovallista de apellido Temolchen. Ojalá lleguen hasta las últimas consecuencias y retiren los grados académicos de varios sujetos cuya personalidad se describe cuando uno se entera que aceptaron y buscaron grados sin esforzarse. ¿A qué sabe un título académico sin merecerlo? A corrupción. Por cierto, el extitular del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla debe ser llamado a entregar cuentas. El festejo del aniversario 80 del PAN que encabezó el dirigente de ese partido, Jesús Aldívar, sirvió para reunir a la clase política albeazul que aspira a regresar a gobernar Puebla. Ahí estuvieron Eduardo Rivera y su larga corrupción que lo acompaña, el morenovallista Jorge Aguilar Chedragui y Mario Riestra Piña. De estos tres saldrá el candidato a la alcaldía de Puebla, aunque por lo menos dos de ellos tienen harta cola que les pisen. Yo soy Fabián Gómez, búsquenos en Contraparte.mx. Gracias. ¡Gracias!